¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El presentador y actor Marcos Valdés se soltó en lágrimas durante la transmisión del programa Hoy, donde hizo un llamado a terminar con todos los conflictos al interior de la familia de su padre, el muy conocido Manuel El Loco Valdés. Al iniciar su participación en este programa, Marcos Valdés aseguró, yo no soy la oveja negra. Por supuesto que en este programa le quisieron preguntar acerca del cruce de declaraciones que ha tenido con Iván Valdés, el nieto de Loco, y quien lo ha acusado directamente de no estar al cuidado de su padre. Acerca de esto Marcos mencionó, él habla mucho de mí y ni siquiera conoce mi carrera. Además llegó un momento bastante emotivo en el programa, ya que Marcos Valdés relató cómo fueron los primeros años alejados de Loco y cómo fue que logró un lugar en la televisión por su propio esfuerzo. Acerca de esto Marcos mencionó, Yo conocí a mi papá a los 14 años, admiro a mi papá, pero yo no crecí en la familia Valdés. Marcos Valdés recordó que el día que conoció a su padre, éste le dio un billete de 500 pesos y éste le pidió que se fuera para que no se metiera en problemas. Sin embargo Marcos le reveló el encuentro a la familia donde creció y lo corrieron. Marcos aseguró que él empezó a vivir en la calle, pero fue gracias al gran parecido que tenía con el Loco Valdés que la vida le cambió el día que el presentador Raúl Velasco lo eligió para el programa Estrellas de los 80. Hasta ese momento el parentesco entre ambos era completamente desconocido y de hecho en sus primeros trabajos en el mundo del entretenimiento, él estaba usando otro apellido. Según también contó Marcos, el Loco Valdés le tenía prohibidísimo decir que él era su papá, pero un día se lo confesó a Raúl Velasco y éste armó un tremendo show, el cual le costó a Marcos muchos más problemas de los que ella tenía. Lo bueno es que al día de hoy Marcos tiene muy buena relación con la familia del comediante, incluido a su hermano Cristian. Él también explicó que su padre está delicado de salud y fue en ese momento que se mostró bastante conmovido. Para este instante él ya estaba llorando mucho, por lo tanto cuando estaba platicando de la salud de su padre, la voz se la escuchaba muy cortada. Él aseguró que de hecho Iván Valdés, quien lo ha criticado en muchas ocasiones, ni siquiera puede entrar a la casa del Loco. Pero en esta transmisión él quiso hacer un llamado a la paz. Acerca de esto Marcos Valdés mencionó, Ya basta de estos conflictos, no vamos a llegar a ningún lado. Yo amo a mi mamá y a mi papá. Le pido a la gente hermosa que ama a Loco, que nos unamos para que lo tengamos mucho más tiempo. Marcos aseguró que el problema entre todos estos conflictos es precisamente Iván, ya que supuestamente todos los hermanos se llevan muy bien. Pero en el programa él mencionó, El único que está metiendo estas porquerías es ese muchacho. Fue apenas el pasado 6 de julio que el nieto del Loco Valdés se lanzó completamente en contra de Marcos Valdés. La disputa empezó porque días antes Iván había mencionado que a su abuelo le había regresado el tumor en la cabeza. Pero Marcos negó por completo esta información y había mencionado que únicamente se le debía de creer a las enfermeras y doctores que estaban con el actor las 24 horas del día. Después en una entrevista Iván había asegurado que su abuelo estaba fastidiado de que Marcos únicamente se estaba colgando de su fama. Sobre esto él contó, A mi abuelo no le agrada nada que tengan que recurrir a él, pero bueno, cada quien tiene sus mañas. Según lo que ha contado Iván, su abuelo le ha pedido en numerosas ocasiones a Marcos que lo ayude en vez de que solamente figure en los medios únicamente dando declaraciones de él. Sobre esto Iván mencionó, se lo ha pedido en numerosas ocasiones diciéndole, Hijito, si vas a querer apoyarme, hazlo. No andes hablando, hablas mucho, pero no haces nada. Además de que Iván agregó que Marcos jamás lo ha apoyado en nada. Definitivamente el conflicto en esta familia está demasiado grande y si nos ponemos a detallar cada declaración que se ha dado, este video sería eterno. Pero ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Marcos Valdés? ¿Crees que sea honesto y en verdad quiera que el conflicto entre la familia se acabe? ¿O simple y sencillamente está haciendo nuevamente lo que Iván ha dicho? Llamar la atención dando declaraciones en los medios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además de activar la campana de notificaciones. Recuerda que también nos puedes encontrar en nuestra página en Facebook. En todas partes estamos como Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.